Sean bienvenidos a un vídeo más para el canal, el presidente Bukele por fin contestó a uno de los tantos tweets que le ha dedicado el expresidente ahora nicaragüense Mauricio Funes, como todos sabemos Funes no para de dedicarle tweets a Bukele pues por fin logró la atención del presidente, veamos de qué se trata, el expresidente Funes cuestionó el subsidio de 300 dólares mensuales que el gobierno del presidente Bukele ha prometido entregar a las familias salvadoreñas que consumen menos de 250 kilovatios de energía eléctrica mientras dure la cuarentena domiciliar, hasta este momento no se han dado a conocer los detalles de cómo se recibirá este bono, esta fue la crítica que le hizo Funes a Bukele por medio de twitter, el tan cacareado bono de 300 dólares mensuales mientras esté vigente la cuarentena domiciliar para los hogares que consumen menos de 150 kilovatios es una medida insuficiente para enfrentar la vulnerabilidad económica que agravará la crisis provocada por la pandemia del coronavirus señaló Funes, el exmandatario criticó que los 300 dólares son menos que el salario mínimo urbano y que este salario no alcanza ni para adquirir la canasta básica por eso es que en la mayoría de los hogares pobres debe trabajar más de un miembro del grupo familiar, cómo van a sobrevivir si no tienen otros ingresos cuestionó, si no pueden ir a trabajar porque no laboran en ninguna actividad exenta de la cuarentena familiar de qué van a vivir en este mes, si violan la cuarentena serán detenidos y recluidos en un centro de contención además de ser procesados por la fiscalía general de la república por el delito de desobediencia agregó Funes, Bukele no tardó en reaccionar y le aclaró, primero es para los que consumen menos de 200 kilovatios no 150, segundo no tendrán que pagar luz ni agua ni créditos bancarios ni créditos de almacenes ni teléfono ni internet ni cable, tercero con lo que te robaste pudiéramos darles el doble, díganme ustedes qué opinan de las críticas de Funes y de la respuesta épica del presidente Bukele no olviden suscribirse y dejar su like, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!